y donde yo voy a ir a predicar y donde he ido dos o tres o cuatro veces posiblemente ya varias personas tengan mi teléfono y si yo voy para allá y comienzo a ver el estado y ellos veo estoy pasando un proceso que me está llevando quien no me trajo y un sin número no ya yo sé y le voy a dar por el proceso a esa a este le voy a dar con este está orando a dios por una bendición le voy a dar con esta o si no que entran a facebook y buscan información también de los miembros de la iglesia usted sabe que la mayoría de la iglesia están en redes sociales y entonces ya para usted preparar el mensaje también busca la iglesia a ver si hay algún vídeo en youtube o en facebook para predicar de acuerdo a esa iglesia tú me entiendes gloria a dios saludo muy especial a cada uno de ustedes que en este momento están viendo aquí este que vamos a hacer una entrevista a un hombre de dios que realmente me ha impresionado con tremenda con poderosísima palabra de dios yo sé que usted va a querer escuchar este mensaje yo le voy a estar dejando el link en la descripción de este vídeo para que usted vaya y vea ese poderoso mensaje también le voy a estar dejando el número de este evangelista nadie sabe si a usted le gusta el mensaje lo quiere invitar a una campaña muchacho buenísimo con nosotros nuestro hermano evangelista álex paredes verdad amén y lo acompaña también el evangelista jorge luis lorenzo jorge luis lorenzo vamos a darle un aplauso al señor para dar inicio a esta este como el primer programa de este segmento ellos ahora mismo se van a llevar la primicia porque hemos estado mucho tiempo trabajando para este proyecto y ellos son la primera persona prácticamente que van a inaugurar esto de aquí en lo adelante con la ayuda del señor vamos a estar entregándole este tipo de contenido pero con un objetivo y es que su vida sea edificada eso es lo que nosotros queremos que dios a través de nosotros lleve bendición a su vida a través de palabras de varios evangelistas que van a estar pasando por aquí y cuando viene a ver usted mismo que está escuchando también va a tener la oportunidad de estar aquí yo quiero iniciar con nuestro hermano álex paredes un joven que yo puedo decir que lo conozco prácticamente desde pequeño porque me parece que era por el cuarto o quinto de primaria que estuvimos estudiando juntos y yo siempre le veo el mismo perfil de seriedad sea como que el hombre se ha mantenido en esa línea que dime habla un poquito de ti en tu vida cristiana que te dedicas ahora mismo mira dios es bueno y para siempre su misericordia le damos gracias al señor porque aún estamos vivos para este tiempo y es como dice mi hermano robert nos conocemos por largo tiempo estudiamos juntos nos conocemos gracias al señor y dios en estos últimos tiempo viene haciendo cosas grandes en mi vida me siento contento porque a la verdad robert creía que yo no me iba a casar y me bendijo con un hijo y me siento contento por lo que dios está haciendo con mi vida solamente a dios hay que creerle y seguir adelante porque el proceso puede durar 20 años 15 años hasta llorando y llegar el momento donde tú vas a sonreír y esperar el tiempo que importan dar el tiempo porque a veces hoy mira cómo está la cosa ahora mismo ahora usted va a una campaña y usted ve una mire usted no se goza en el culto lo primero que usted hace es cuando hablando yo como cuando nuevo creyente y un poquito antes de convertirme cuando llevo una iglesia yo no iba a dedicar con el plan de creador a dios y glorificar al señor no yo iba a ver como las muchachitas las menores cuando eso claro de hecho mi pastora un día me invitó a una iglesia y lo primero que yo le pregunté a que tú no me dices que fue tú lo sabes ya que si habían jóvenes sí y yo fui y ese día yo llegué de ella para acá cristiano yo no sé si ya se dejó usa de dios diciéndome que sí si me dice que no yo no iba ahí no incluso robert la vida cristiana a la verdad creo que todo joven pasamos por ese proceso vamos a lo oculto no sabemos no saber si la generación de ahora sí ya igual o por whatsapp no porque ahora esto ahora es como todavía mucho peor porque en cierto sentido tú sabes que a las cosas de dios se le ha perdido mucho el respeto también entonces hay gente que andan cazando incluso teniendo su novio siguen mirando otras por ahí tú entiendes pero yo sé que usted no es ni el varón tampoco aunque el varón se ve como medio soltero y está comprometido para un despréstame el micrófono siervo usted está comprometido ya te comprometido gracias a dios con una hermosa joven y adoradora ay ay bianca garcía dios mío reveló el nombre un saludo para atención ahí oiga me miren por otro lado porque yo sé que aquí hay sierva mira el 65 por ciento de las personas que vete este programa son mujeres atención mujeres allá ya para ya no miren que es esa bendición ya hubo alguien que oró por ese hombre ya así que olvídense de eso y a qué se dedica el siervo gracias a dios nos ha dado el privilegio de tener lo que es una agro veterinaria y tenemos negocio más negocio que agua distribución de agua apre que el hombre empresario de ella también nos da la oportunidad de cursar la universidad somos licenciados en educación hubo hay mucho licenciado en la calle sin trabajar pero gracias a dios tenemos el privilegio de haber combinado esa carrera aquí ya el hombre para darle ejemplo a nuestros hijos y a la persona que nos rodean de que si se puede a pesar de tener una corta edad si se puede entonces a nivel de cristiano ustedes de la gente que ve demonios y que saca demonios y que y que agarra y que pone gente a brincar y a saltar que te digo hermano yo tengo alrededor de doce y pico de años en el evangelio el evangelio de la vida todavía no he visto una paloma que decían de mí porque muchos en paloma y ven ya estás en pie y en culé pero yo he tratado de que dios merece el privilegio de dios que sabe un ratón que sea que se manifieste sí pero a lo mejor de un privilegio el mavaro yo me la voy a jugar a veces yo me atrevo a pensar a veces no siempre porque el espíritu santo da testimonio verdad pero a veces a veces yo me atrevo a pensar que no están viendo nadie que están inventando es que ahora mi mitos se está jugando con la mente de muchos cristianos que de que bien estoy viendo algo ellos comienzan a brincar y a saltar dios mío qué locura eso que está viviendo ahora mismo ahora mismo mucho mucho evangelista tienen el modo de operar de saber cómo es que se mueve el pueblo si hay un pueblo que se mueve hablándole de falda corta de falda larga de maquillaje eso que le va a predicar y ahí se va a manifestar usted me está diciendo a mí que hoy en día se está predicando o sea señores no es que estamos no estamos generalizando porque esto no lo hace todo el mundo y todo y muchos de nosotros sabemos que lo que se está haciendo pero no es generalizando usted me está diciendo hermano querido que cuando algún evangelista o algún predicador o quien sea va a una congregación a predicar lo primero que hace es mirar para ver más o menos el ambiente por donde se va a ir mucho visualizan porque como dice la misma palabra mucho está hablando por vista mamá el maestro es curiña lo de adentro una gente que esté metido con dios no va a ver hay mucho que te quedan hasta atrás no van a no pasan al púlpito para ver el pueblo se quedan atrás para cuando le entreguen el micrófono ellos ministrar de parte de dios hay mucho que pasan al púlpito y no está malo pasar al púlpito sino lo malo es tu y al púlpito a observar para después ministrar lo importante es tu vida actividad y venir con la palabra de dios una palabra que transforme que cambie vida que es lo que se está necesitando ahora mismo una palabra que cambie al ser humano porque hay muchas personas que se encuentran mal y están esperando una palabra de parte de dios hay hoy me atrevo a decir pero como ahora mismo si vamos a esta práctica déme un minuto ahí de una palabra que cambie vida de la gente que está viendo el vídeo ahora mismo su agarra ese micrófono y ruja varón alabado en el suelte es ahí porque usted está diciendo que se necesita una palabra entonces realmente yo creo lo mismo y comparto eso ahora vamos a ver qué tipo de palabra de cómo es que se dan esa palabra suelte la de lepe ya que te digo hermano alabado sea dios como tú hablaba ahorita y decía que tú ha ido construyendo a través de sacrificio ahí podemos comparar el proceso eso es un proceso para tú alcanzar lo que la corona o llegar a la meta lo que pasó con mefibosé manuales mefibosé alabanza él se encontraba en lo de bal y la palabra dice que lo de bal es un lugar tierra seca y árida donde no había nada hay gente que están alabanza pasando por lo de bal pero yo le quiero decir en esta hora que dio está mirando ese proceso y un momento determinado a él lo van a llamar y lo van a sacar de lo de bal aunque tú te alabanza padeciendo necesidad necesidades perdón dificultades y un día dios te va a salir el encuentro y te va a decir ven acá hijo mío que es momento de ir al palacio sí sí demasiado 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 poderoso alabado eres dios no siga que me va a salir danzando aquí porque este hombre va se va aprendiendo préstame el micrófono al y ahí gloria de este muchacho está aprendido no 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 es demasiado poderosa realmente casi habló lengua te invité a predicar ahorita y me dijiste que no pero tú no necesitas estar preparado mira como este hombre fluyó ahí en dos minutos de un minuto y ahí soltó todo ese hombre no pero la gloria sea para dios mi pastora siempre dice que el hombre de dios tiene que andar preparado con un tiro en la recámara claro te desató esa ciencia usted siempre tiene que andar con un tema porque usted no sabe en el momento que te basta sentado en una iglesia o que usted vaya a una invitación y el evangelista no va ahí y van a decir espérate que hay que buscar uno no hay que buscar uno urgente si algo venga acá es a usted que le toca hable de dios si usted no anda con ese tiro la recámara usted se fue de lado entonces hay que andar siempre preparado cielo entonces ustedes de lo que corren usted usted se nota usted se le nota que de lo que le sale humo de la cabeza oye roberto vamos a quitar el ahorro que estamos hablando verdaderamente mira dios dios trae revelaciones dios trae dios muestra ángeles dios muestra visiones todo eso ahora qué pasa no podemos descartar este asunto porque hay personas que dios le permite ver cosas espirituales y cuando tú la ve hay confirmación el problema que pasa hoy en muchos lugares y la escasez que está pasando la iglesia espiritualmente por eso dios no se está manifestando y muchos predicadores están haciendo montaje porque saben que la iglesia de cristo no está orando como antes espérate como así montaje porque yo entiendo que en el mundo se utiliza eso de que hay un concierto y usted prepara el escenario lo pone muy bonito hasta con efecto de humo entonces cuando usted me dice que dentro de la iglesia se están armando montaje específicamente a que usted se refiere cuando digo de montaje mira incluso andan vídeos rodando en las redes sociales un ejemplo montaje mi hermano aquí leonel le voy a poner la mano así hay ya es donde quiere la iglesia entera todo el mundo lo está viendo que están dando así pero él es un actor que hizo un curso y yo lo contraté ok y yo para ser usado yo voy a comenzar a ministrarse ahora este joven que está allá que tiene la mano torcida van a un milagro y él van a un milagro y la gente van a ir a ver y van a ir a veces en el predicador tiene tanta autoridad pero cuando tú comienzas a preguntar y si no pero yo nunca hubiera visto ese varón y de qué iglesia él o sea que los milagros supuestamente los milagros se dan pero tú nunca conoce a quien le hicieron el milagro nunca nadie lo conoce casi nadie lo conoce y a veces he escuchado predicadores que siempre están predicando en una tarima y siempre están en una actividad o en algo y siempre te están dando un testimonio de lo que dios hizo con ellos pero tú nunca escuchaste un vídeo nunca lo viste nadie lo vio siempre están hablando lo mismo siempre están a veces dios lo hace no vamos a descartar claro porque dios el problema es que hay gente que a veces están hablando solamente del pasado de lo que dios hizo una vez pero ya en este tiempo que se necesita más la unción que rompe los yugos y necesitamos más que el mismo dios revele si eso no está aconteciendo en este día déjame jugármelo de nuevo porque yo siempre paro jugando dios mío por ejemplo el milagro de enderezar las manos y los pies por ejemplo eso es un milagro simple que es casi imperceptible realmente porque tú no te das cuenta si a tu hija oa tu hijo de que tiene un pie más corto o más largo verdad tú casi no te das cuenta de eso si es una malo ver predicador ojo no estamos descartando que dios haga milagro o lo que sea pero que ya estamos entendiendo cuál es el jueguito que tienen con la mente de nosotros porque están abusando tú me entiendes y ya es evidente haga no agarran y no hacen el show de que no están enderezando el pie le están enderezando el piecito a un niño o a una niña o la mano pero que no sabemos realmente si cuando están haciendo el truco o la ponen derecha o la ponen hasta ahí como hay evidencia como haber evidencia y que está que está así o que está así uno no sabe pero el tipo está en el milagro y la iglesia se fue en gloria pero vamos a llevar un paralítico a ese que está haciendo que los pies y la mano le crezcan a los muchachitos o sea ahí yo conozco personas que están en silla de ruedas amén entonces cuando realmente me la voy a jugar un chismas allá cuando dios hacía el milagro a través de hombres de desde sus profetas era un milagro evidente que muy difícilmente que de duda entre la persona porque por ejemplo en el caso de jesús lazaro venza al fuera y que todas las cosas y que que una mujer con la mano seca que esa mano vuelve y recupera vida que la mujer del flujo de sangre era evidente eran cosas que se veían que realmente acoté acontecían y por tal motivo hoy quedaron plasmada ahí en la biblia pero eso 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 jueguito y que ven mira se paró de la silla pero si tú a la casa esa persona el otro día sigue en silla de ruedas que no es que camina fue que hizo un esfuerzo de pararse un ratico y ya ayuda al predicador y mira yo he visto yo he visto milagros de que dio ha hecho a través de evangelista yo fui a un estadio aún al polideportivo donde una persona que era homosexual homosexual ese día fue libre ese día esa persona mire recibió libertad y dejó sus creo que todavía no se está predicando pero él permaneció en el evangelio es un milagro evidente y que y que no fue de que que el predicador que lo ya que lo identificó y ve que ahora por ti fue el mismo dios que lo hizo ahí porque ese joven salió de la nada de por allá atrás y vino y el señor lo libertó y la última oración fue ya la del evangelista hoy en día nosotros queremos porque creemos en los milagros pero mano nos relajó con nosotros óyeme hasta hasta estado de whatsapp revisan para ver la situación del de la iglesia del pueblo por ejemplo si yo soy una figura y mucha gente tiene mi teléfono y donde yo voy a ir a predicar y donde he ido dos o tres o cuatro veces posiblemente ya varias personas tengan mi teléfono y si yo voy para allá y comienzo a ver el estado y ellos veo estoy pasando un proceso que me está llevando quien no me trajo y un sin número no ya yo sé y le voy a dar por el proceso a esa a este le voy a dar con con este está orando a dios por una bendición le voy a dar con esta o sino que entran a facebook y buscan información también de los miembros de la iglesia usted sabe que la mayoría de la iglesia están en redes sociales y entonces ya para usted preparar el mensaje también busca la iglesia a ver si hay algún vídeo en youtube o en facebook para predicar de acuerdo a esa iglesia tú me entiendes ahora yo conozco gente que no cogen esa yo conozco gente mi hermano que ellos fueron y le di en con lo que dios le dio pero también con uno no 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 voy sino cuánto porque uno cuánto serían muchos que yo conozca conozco un joven realmente qué cosa pero ningún íbolo ni lo voy a decir porque tome para criticar y ya lo que yo le he dicho se lo he dicho de frente y digo mi hermano pero como que te lo hace no varón no se fije en nadie porque usted se lleva de eso no se goce en el culto reciba la palabra y olvídese del mundo pero el buen consejero que también tú me entiendes varón y usted ahora mismo se desenvuelve en el ministerio de la prédica o adocanta qué otra cosa usted hace en la iglesia bueno mira dios me ha bendecido de una manera especial con algunos talentos que dios me ha dado me ha dado ese ministerio para llevar el mensaje la palabra de dios y también me dio un don para cantar pero ese don él me lo dio a mí me acuerdo yo voy a decirle esto breve en un silicio y me acuerdo que el mismo señor con lo que estaba haciendo silicio se levantó un varón mientras yo estaba orando llorando y él se levantó y me dijo profeta dios te entrega a ti un don aparte de lo que tú tienes dios te entrega un don que te regala y dios me dice a mí que cuando tú cante mucha gente serán libres y serán sanos y yo vengo para decirte que lo he visto porque cantando y adorando a dios hay gente que se han acercado a mí me han dicho mientras tú cantaba yo sentí que mi corazón fue libre aquí comprueba deme 30 segundos esa de esa inigualable voz de ese don que usted tiene ahí porque cuando viene a ver también el que está viendo el vídeo recibe libertad yo tengo testimonio aquí de gente que han visto testimonios que hemos grabado y hemos subido al canal y le han sido de mucha bendición y gente que me han escrito yo me iba a suicidar pero que busque en youtube y que vi este vídeo y hoy en eso me levantó en un momento así como de de eso que tú vendes clive que tú no tienes ya como deseo que dice todo lo que hice fue de balde yo recibí un mensaje por whatsapp de una persona diciéndome eso y dije yo no pero todo lo que yo he hecho valió la pena hay que seguir vamos a intentar entonces donar un pedazo de no tiene que celar un pedacito dios hará como él desee ay dios mío se fucha bajo la gloria del señor este pedacito y molado en el calvario el mostró su amor por mí y todo peso del pecado sucio pecado encima él llevó el sufrió nuestra dolencia y fue herido por nuestra rebelión fue por él o por mi amado sí amado padre a ti él quiere sanar yo le digo a los que están ahí en el canal sangre que te da la paz sangre que te purifica sangre que redimide preciosa sangre la sangre de jesús oye por esto merece un aplauso dios mío pero hey 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 mira es esta canción mano hace que uno sienta regocijo y que sienta la misma presencia de dios amén sí ya mira eso eso el polo normal a mí me gustan las canciones de allá atrás porque traen una esencia y la gente antes para escribir para adorar a veces se metían en ayuno y también pasando momentos difíciles venían esas canciones que esas son las canciones que realmente llegan cuando tú con el corazón agarra y escribe una canción cuando está pasando un momento difícil tú conecta mira no sé cómo que y esas canciones restauran vidas años años y años después por ejemplo como esta misma álex entonces ya para no extendernos más tiempo porque o sea te hemos dado duro aquí te hemos dado duro con el tiempo tranquilo que estamos para ti haciéndote una invitación para un segundo programa exclusivamente para que testifiques cómo saliste tú y tu familia de ese proceso pues muchas gracias hermano me debe otra que el tiempo avanza y nada y nada y nada y nada y nada